Street Ah Llegó el boss, llegó el boss Pa' que sepa, pa' que sepa A la le gusta que yo soy prieto Soy su favorito, me lo dice en directo Ven los bajos, piensan que soy taqueto Y es que estoy sonando, tú no estás atento 24 años, llegó mi momento Lo soñé mientras iba creciendo Hombre, yes, tenis guagua y apartamento Lo acepto, fue duro el proceso Pero también he sido travieso Las mujeres fue pa' ti desde el comienzo Parece que nací con esos tiesos Han sido muchos los tropiezos Pero de nada me arrepiento Dinero rápido y dinero lento De algo soy seguro, el tiempo no lo pierdo A la le gusta que yo soy prieto Soy su favorito, me lo dice en directo Ven los bajos, piensan que soy traqueto Y es que estoy sonando, tú no estás atento 24 años, llegó mi momento Lo soñé mientras iba creciendo Compré, yes, tenis guagua y apartamento Lo acepto, fue duro el proceso Pero también he sido travieso Las mujeres fue pa' ti desde el comienzo Parece que nací con esos tiesos Han sido muchos los tropiezos Pero de nada me arrepiento Dinero rápido y dinero lento De algo soy seguro, el tiempo no lo pierdo Negros, somos así Somos sencillos, somos de las diez Yo soy de voz, yo soy del Rick El que no me conoce, ahora conoce de mí A la le gusta que yo soy prieto Soy de favorito, me lo dice en directo Ven los bajos, piensan que soy traqueto Y es que estoy sonando, tú no estás atento ¡Suscríbete al canal!